Es parecido, en plan, gráficamente eso es parecido al Vampire Survivors Pero no tengo ni idea de que va Sacudida al excavar Idiomas, es ¿Por qué están españolizando una bandera alemana, tío? Vídeo, ventanas sin bordes Rendimiento escalado Muestro juego a su... En modo pantalla completa, ventana, se verá bien Pero pueden aparecer errores en forma de líneas de un píxel No, rentiza el juego en una resolución fija Y lo escala a tu resolución Puede estar pixelado, especialmente en los textos Pero no hay errores gráficos ¿Qué diferencia hay, hippie? Lo voy a dejar así, tal cual Nueva partida No tengo ni idea, vamos a ver qué coño es esto Cúpula Cúpula láser, cuidador Elige tu equipamiento What? Cúpula láser, cúpula espada Sin desbloquear Cúpula estándar De minería equipada Con un láser de precisión Creo que es en plan tipo Terraria Pero... Es que no lo sé, no Vi un vídeo y no entendí nada Pero dije Tiene pinta de molar, ¿sabes? Eres como un ángel Que va llevando como Mena, ¿sabes? Escudo Repelente Sin desbloquear Vale, solo puedo usar el escudo Que esto me da Instala un escudo Que absorberá el daño Se recarga automáticamente Modo cacería de reliquias Encuentra la reliquia enterrada En las profundidades Y llévala a la cúpula Vale No tengo ni puta idea, gente Tamaño del mapa Me cae una sesión de juego Con el tamaño del mapa anterior Para desbloquear Vale Normal, difícil Lo voy a poner normal Porque no tengo ni idea De qué coño va esto, eh Te lo digo No es un ángel Creo que es un propulsor Vale, ahora lo veremos Vamos a ver ¡No! Esquipeado, tío Ah, no Eso sí Es parte de la experiencia No No es parte de la experiencia Creo que no era parte de la experiencia Creo que lo esquipeado Haciendo click Espérate ¡No! Continúa Espérate Salí en la pantalla del título Espérate Deberías intentar jugar Disney Dream Lead Valley Soy tu fan Caras Lo he visto, pero Tiene pinta de ser en plan Un farmer ahí De Facebook, tío No me llama mucho Poder jugar al Dark and Darker Ya, pero no Ya no está disponible, tío Ya no está disponible Pero ese juegazo Me estaba flipando, eh What the fuck El que juegues con Germán Armendia Fue solo una bromita Pepo Ship No, yo encantado de jugar con él algún día Si quiere Eh, no entiendo nada, gente A ver, controles E usar Ya te voy a poner la cama aquí Mejor Mejor Ahí E usar Moverse Accesorio 1 Accesorio 2 Recoger Soltar ¿Qué coño tengo que hacer? Oh, no Grinde Pero no tengo ningún artilugio ¿Puedo ir hacia la derecha? Ah, vale Puedo ir hacia los lados Vale, nuestro objetivo es encontrar Mira, mira Que hay algo tocho, eh Vale Si agarro esto Ahí coño pasa Tengo un PC gamer A combatir de mejoras Combatir ¿Cómo? ¿Cómo? Mejoras Hostia puta, chaval Cúpula láser Cúpula estándar de minería Equipada con un láser de precisión Saludos, 800 Pss Vale, esto será Ah, vale Cuesta Los minerales que consigo Los uso para mejorar mi base, creo Hostitas, a ver Vale Mejor la salud O sea, que van a venir enemigos a atacarme What the fuck Vale, bueno Voy a minear, voy a minear Ataca por culo Voy a minear Voy a seguir mineando Y cuando tenga ya farmeadito todo Creo que el objetivo era encontrar como no sé qué de No sé qué mierdas de De artefactos o algo así Espera a saber El terraria algún día lo quiero jugar, tío En modo hardcore o algo Vale, voy a subir esto Lo dejo aquí No, 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 déjalo Bueno, lo subo No lo puedo dejar caer Vamos a ver los botones Accesores, recoger y soltar Ah, con la Q, vale Con la Q Con la Q Vamos a la ca... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Me atacan? ¡Eh! Ah, fuck Eh, disparar ¡Hijo de puta! Vale, o sea, esta máquina me avisa cuando vienen enemigos ¿Pero el láser se gasta? ¿O no? Voy en línea recta a tomar por culo Ya está Vale, venga Voy a bajar el máximo Para el modo de hardcore En terraria No era necesario Matar al modo de carne Creo que no he hecho eso en mi vida, jefe Creo que en mi vida he hecho eso Cómprate la mejora que te avisa del próximo, a ver Hay una mejora de eso Porque claro, si estoy aquí abajo en la mina Picando y picando y picando No voy a enterar de que vienen enemigos, ¿no? A ver Vale Mejoras Eh... Medidor de proximidad de enemigos Muestra el tiempo Que falta hasta ataque Hasta que ataque el siguiente La siguiente oleada de formas Joder, que me pasa la boca, no puedo leer De formas de vida hostiles Vale, esto creo que está bien Me lo voy a comprar esta mejora Maichi, guapa Medidor de salud Muestra la salud estructural de la cúpula Muestra la cantidad actual de recursos almacenados Vale ¿Y esto qué es? Mejora la mochila propulsora para moverte más rápido ¡Uh! ¿Cuántos tengo? Cinco Mejora la mochila propulsora para poder cargar con más recursos ¡Uh! Refuerza el talón para excavar más rápido ¡Uh! Voy a mejorar esto Va por culo Ahora voy a ir folladísimo Maichi guapa Vale Ahora en teoría debería de picar mucho más rápido A ver ¿Se nota? ¡Dios! 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 Eh, viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien Abajo la de la izquierda sale ¡Hostia, me pesa el culo, cabrón! Me pesa el culo Suelta, suelta esto, suelta esto ¡Suéltalo rápido, suéltalo rápido! ¡Mierda, ya está aquí, tío! ¡Fuck! Eh, rápido, monta, 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 monta Ataca, 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 ataca Chicos Si lo estoy Lo estoy, chicos Maichi Guapa Jugando Juegos Random Vale, ya está A ver Vale, ya está, ¿no? Ya me puedo salir Me voy a apagar la luz para esto, ¿eh? Mira que voy a estar súper cómplido en este juego, tío Vale, vamos a seguir mirando Eh, me quiero comprar la mejora esta de... De picar más rápido, ¿eh? Tiene pinta de ser goz O sea, de picar, no De ir más rápido En plan, para subir y bajar ultra rápido, ¿sabes? Pero también me vendría bien chequear Es que mira, ahora como coño reparo la grieta esa que tengo a la izquierda, gente ¿Cómo cojones? Eh, mejoras A ver, más velocidad ¿Cuál era la velocidad? Mejor la mochila propulsora para volverte más rápido Este es, vale, perfecto Eh, ¿cuántos me quedan? Uno, vale Necesito farmear más, ¿eh? ¿Cómo coño... ¿Cómo coño mejoro esto, tío? En plan... Porque ya me han jodido toda la parte de la izquierda, tío Lo de abajo la... Ah, vale, vale, entiendo Lo de abajo a la izquierda Cuando llega a cero Es cuando vienen los bichos ¡Ah! Entendible Tenga un buen día, usted Mejorándola ¿Has jugado al Risk of Rain 2? Sí Está muy guapo ese juego también Hay un mod que puede ser Goku, tío Super Saiyan Creo que me voy a quedar minando por aquí Creo que es más... Sí, mira, mira Ya está llegando... Ya está llegando el ataque de Mayichi Cuidado Como vengan por la izquierda estoy jodido, ¿eh? Vale, no, derecha Rápido, 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 rápido Seguro que hay alguna mejora para girar esto más rápidamente, ¿eh? La puta que te parió Vale ¿Aquí no puedo minar? Ah, vale, sí Vale, ¿por qué no mino hacia los lados mejor? Ahí estoy cerquita, ¿sabes? De mi casa Mira, ¿ves? Aquí hay... ¡Uh, uh! Dámelo todo, papi Dámelo todo, papi ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Por qué hay un ojo? Dios, me pesaba hace el culo ¿Por qué coño no hay un ojo, chaval? Me está observando, ¿eh? Creo que está succionando el poder de... De lo rojo A lo mejor es malo, ¿sí? Mina con separación de dos para más eficiencia Este chico ha jugado a Minecraft, ¿eh? Se nota Se nota Pero no sé para qué me sirve, ¿eh? A lo mejor es para los niveles... Ah, mira, mira, ¿ves? Aquí Para mejorar esto, por ejemplo Repara el daño de tu cúpula con cobalto ¡Ah! Voy a comprar eso, ¿eh? No sé cómo coño se consigue cobalto Pero... Me lo compro ¡Adiós! Me he gastado dos, coño ¡Fuck! ¡Ah! Reparo A ver He reparado... ¡Ah! He reparado ya Vale, vale Entiendo, 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 entiendo Entiendo Vale, pues... Tengo que seguir farmeando, ¿eh? Aunque está a punto de llegar los bichos Vamos a esperarnos Que vienen... Ah, el triángulo es cobalto O así, vale, vale, vale ¿Por qué siempre vienen a tocarme el huevo con la izquierda, tío? ¡Holy! Vale, vamos rápidamente Vale, quiero picar... Eh... Mierdas, ¿vale? En plan, voy a hacer lo que ha dicho el hombre ese Que es bastante sensato De dos en dos Vale Pau, pau Pau, pau Porque hay algunas que cuestan más picar que otras, tío Coño, me forro Me forro Mister, me forro Tengo que soltar uno, ¿eh? Ahí, suelto... Suelto dos, suelto dos Vale Queda... 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 Queda tiempo todavía, ¿eh? Antes de que vengan los bichos Estamos... Joya No sé si... Cuanto más abajo... Lo del ojo ese no sé qué coño es, ¿eh? Pero me da un mal rollo que flipas Vale, están a punto de venir los bichos Voy a bajar a ver qué coño es el ojo Hola, buenas tardes Coño What? Hostia, Big Chunk, ¿eh? Esto es un gran chunk Esto creo que va a dar más de materiales Cuidado que vienen Quiero el ejército mayichi Cuidado Elige un artilugio Oh Brocakin Adopta una agradable criatura A la que le encanta excavar Oh Llévala a la mina y déjala donde quieras que trabaje Dale un toque para despertarla cuando se duerma Ah, qué guay Conversor de recursos Puede transformar los recursos Lo que ayudará a equilibrar tu inventario Ok Eh... Vale Destruir y convertir el cobalto Destruir el artilugio y otorga dos de cobalto Brocakin, ¿no? Me pillo el dino Me pillo el dino Míralo, ahí está Vale, vale, rápido, rápido No, animal de granja No, 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 no Me estoy cagando Oh, fuck Tendría que haber empezado a atacar al otro, eh Mato a este rápidamente Ahí está Necesito comprar un láser mejorado, eh Hostia, me rompen, me rompen, me rompen, me rompen, tú What the fuck Me he salvado, eh Pero por poco Almohadilla W Almohadilla W Eh... Necesito comprarme un láser mejorado, eh, gente Mejora la potencia de tu láser, pero Se moverá más despacio mientras dispara Al láser se desplazará más rápido Añade una mira de apuntado láser Para mostrar dónde apunta Fuerza 1 Aumenta la cantidad de daño que pueda absorber el escudo de la cúpula Coño Coño Pero esto requiere otro material, eh, que no tenemos todavía, gente El de movimiento más rápido creo que es el que más me renta, eh A ver, el dinosaurio Está creciendo Recoge a Brocakin de su tanque Y coloca la lamina Donde empezará a cavar Oh Dinosaurio, ven, 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 querido Mira, te voy a colocar Por aquí, ¿vale? Tú vas a picar toda esta parte Si te parece bien Aquí ¡Olé! Venga No, pero... ¿Bobo o qué? Está trabajando, gente Está trabajando Estoy orgulloso Estoy orgulloso de mi niño Vale, aquí no hay nada Voy a subir por aquí Lo de por dos, renta, eh, mazo Es literal El mismo concepto que en Minecraft Para buscar diamantes A lo mejor debería picar con el dino Cuidado que vienen los enemigos, eh Estoy haciendo en uno, no en dos Claro, lo tengo que hacer en dos Soy bobo Coño, estos son nuevos, eh ¡Hijos de puta! ¡Ey, ey, 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 motherfuckers! Vale, cuidado Sí 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 Oye, como te duermas te meto un sopa ¡Hijo de puta, se ha dormido! ¡Se ha dormido! Ven aquí Venga, despierta ¡Oh, cobalto! ¡Oh, cobalto! Cobaltiño Vale, chiqui, déjame sacar el cobalto este No, pero, bobo Animal de granja, déjame A lo mejor no puedo pillar dos a la vez, eh Mantén pulsado para recoger el nuevo Brocakin Si está en el suelo, pulsa E para hacer que cambie de dirección Ah, vale No Oye, qué hijo de puta, solo duerme Eh, aquí hay un ojo, eh Aquí hay un ojo Esto significa cositas Esto significa cositas Oye, despierta, puto No, pero, suelta Ay, ay, tú a trabajar Yo voy a subir el cobalto Yo voy a subir el cobalto A mí me dejas A mí me dejas tranquilito Jefe ¿Qué tiene sueño? Pues aquí no sé Aquí Yo Le he dado vida A cambio de De que trabaje Si no Le mato Cuidado que vienen los enemigos, eh Y se pone a dormir, hijo de puta Es inútil Es inútil el dino El dino Alfredo Corre, corre, corre Me cago en la puta Justo donde más me duele, tío El lateral derecho Holy shit La que se viene por ahí Me cago en la puta Espérate, espérate, espérate Espérate Que este cabrón Me jode la vida entera Dios Mi casa Rápido Vamos a reparar Bien 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 Hemos recuperado todo, gente Casi toda la casa Bien, 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 bien Hostias Hostias Se complica la cosa, eh Como empiezan a venir De 800 en 800 Como acaba de pasar Estoy Fucked Ay, ay No te doy más No sleeping While working Porque cuesta tanto romper esto Yo te ayudo, eh Eh, me pesa el culo Tú sigue trabajando, eh Como te vea durmiendo Te mando al gulag Hago pollo fuerito contigo A ver Tengo que mejorar las armas, ¿no? Es que yo creo que es lo que más renta mejorar ahora mismo, tío Las armas Porque me están funando que flipas Mejora la potencia de tu láser Pero se moverá más despacio Claro, pero si lo mezclo con La velocidad de movimiento Que es el que he comprado Fuck it Me lo voy a pillar, eh Creo que me va a rentar Porque van a empezar a venir a oleadas De bichos hijos de puta Y me van a joder la vida ¿Por qué cuesta tanto ciertas paredes, tío? Ah, vale Estas tienen como Vale, vale Lo veo Lo veo ¿Veis que estas paredes tienen como Ladrillos, no? Por eso tardamos tanto aquí Este es el Twitch Rival Sí, efectivamente Como supiste Vale, bien los bichos ya, eh Fuck Hijos de puta Me están atacando por arriba Qué cabrones, tío Qué cabrones ¿Por qué no le puedo dar? Ah, está en modo fantasma El cabrón ¡Vayichi! ¡No lo hagas! ¿Pero? Facilita Vale, este tío sigue picando Así que yo por mí Nice Voy a pillar un poco más, eh Voy a ir de dos en dos Como hemos dicho Pero es que no sé si me renta picar aquí, eh Con ladrillos, tío Tardo 50 años Aunque parece ya que en esta capa Todos son ladrillos, ¿no? Tengo que mejorarme el taladro Sí o sí Si no estoy fuck Aquí parece que hay algo, eh Ojo Vale No puedo A ver Hostia, me pesa el culo Que flipas Voy a soltar uno, eh Ahí, ahí Lo llevo de cuatro en cuatro Seguro que hay alguna mejora Para que pueda llevar más cosas Y más rápido, ¿sabes? Segurísimo Eh, ¿qué pillo, gente? Refuerza el taladro Para excavar más rápido Solo tengo cinco, eh O sea que estoy Fucked Mejor la mochila propulsora Para poder cargar con más recursos This is it This is it Vale, ya nos quedamos aquí Porque se van a venir El... Los bichos, eh Ponle nombre al dino ¿Se puede poner in-game? Si no, le llamo Alfredo directamente Alfredo el pico duro Mierda, coño Vale, se nota el daño, eh Se nota el daño Se nota el daño Uf, ¿esta lluvia tóxica de repente? Tengo para... Reparar esto Sí, tengo uno, vale Bien Reparamos un poco la casa Que si no, F Dino, ¿has encontrado algo? No, ok Tú sigue, eh A lo tuyo Que nadie te pare, bebé Que nadie te pare ¡Coño! ¡Oh! Soy Jesucristo ahora Soy... Dios, giga chat Nice Alfredito Muchas gracias Odicrack Eric Modi RG Tauste Danters Nobus Kirri Nieve de la Cosco El Rey Noel JHUbu Isakiri Eh... Giro Y J... Rifiesta Muchas gracias, chicos ¡Uy, uy, 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 uy! No te debo ir más Vale, tengo que ir Tengo que subir ya, eh Voy a despertar a este hippie Venga Alfredo, a trabajar Aquí hay otro ojo, eh A lo mejor cerca de los ojos Significa que hay algo Como eso, ¿sabes? Así que vamos a buscar Cerca del otro ojo Porque a lo mejor hay algo Vale, se viene, eh Siguiente oleada Cada vez las oleadas Son más grandes, ¿no? O me he fumado tremendo canuto ¿Crueles quedó cuarto? No, no, no He quedado tercero Lo que pasa es que como Karchez y yo Hemos quedado terceros Pues me han puesto a mí Eh... Cuarto Porque... Porque sí Pero teníamos los mismos puntos Y no pongáis crueles Porque sabéis que es verdad Tengo que ir los huevos, eh Séptimo O sea, siete Siete, no séptimo Séptimo, no Siete Contador de ciclos Instala un contador Que muestra el número de dobleadas Al que ha sobrevivido Me la suda eso, la verdad Quiero mejorar el daño Y la vaina esta Me piden ocho para esto Y doce para esto, eh Así que voy a minear Un poco más Porque su nombre es con K Y el tuyo con R Ah... Y si me quiero identificar como Adolfo A partir de ahora ¿Qué pasa? Eh, ¿y esto? Oh 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 Vale Vale Big chungus Big chungus Llamamos esto y esto Vale, o sea que cada vez que hay un ojo Sí que significa que hay mierdas de estas, eh Si me llama Adolfo Estaría en top 3 entonces Me sirve Otra vez más Se me discrimina por mi nombre Teletransportador Un teletransportador Bidireccional Con un puesto bajo Eh... La cúpula Y un portal que puede colocarse Y desplazarse por las minas ¡Ojo! Ascensor Instala un ascensor automático Que lleva los recursos extraídos Por eso ¡Oh! ¿Pero esto qué es? Destruir y convertir cobalto Eh... Ascensor, ¿no? Creo que renta más Ascensor es Dios Si me suben los recursos solo Yo no tengo que hacer nada Acuéstate y suda Vale Vamos a poner otro ojo Mira luego el ascensor Está chupando Mira como chupa Y está bajando, eh ¡Uah! ¿Nonde cura des? ¿Nonde cura des? ¿Por qué hay un...? ¡No! Adolfo O sea, Alfredo, perdón Espabila Atraba ya Dios, me pesa el culo, eh Tanto lo puedo llevar Vale, puedo llevar todo esto Lo cual está nice Ahora vengo aquí a por más Sí, el ojo de la derecha Tengo que ir, eh Pero... Es que mira, mira Todo lo que voy a farmear Coño, enemigos 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 Vale, está subiendo, ¿no? ¡Ojo! ¡Mierda, coño! Se viene algo gordo, eh ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Estos cabrones pegan mucho, eh Cuidado con los enanos que parece que dan por culo, eh ¡No, son bombas! ¡Hostia puta! Necesito reparar, eh A sap A sap Rocky Fuck A ver, ¿cuánto que tenemos? Vale, tenemos tres de esto, menos mal Uno y dos, no voy a gastármelo todo, de momento Oye, ¿y mis mejoras por qué no suben, tío? Mis minas Mis menas ¿Hola? ¡Ja! Pero vamos a ver ¡Oye! ¿Que no funciona esto? A lo mejor tiene que tocar la bola ¡Y solo se lleva dos! Esto es una broma Esto es una broma a mal gusto Vale, voy rápidamente aquí Al ojo este En teoría aquí tiene que haber algo, ¿eh? ¿Está aquí Mayichi? No Hay que estar abajo entonces, ¿no? Oye, esto es una broma, tío ¿Dónde está? Si el ojo está aquí, ¿tendría que estar al lado o no? A lo mejor está aquí dentro Lo dudo Imposible que esté aquí Tengo que subir ya, ¿eh? Tengo que subir ya bien los bichos Fuck Más a la derecha Sube y vuelve el monstruo, sí Es que a la derecha no puedo Cuando son paredes lisas no puedo picar, ¿sabes? Es la putada, hermano Ere, hermano Barabin Barabang Coño Darle la cabeza no afecta en nada, ¿no? Creo que no Uy, cuidado, las bombitas, ¿eh? Las bombitas Mierda, coño Vale A ver Voy a seguir buscando aquí Porque tiene que estar por huevos Va a tener un puto sentido, tío O sea, hay un ojo aquí Vamos a probar aquí abajo a la derecha What the fuck Es que no creo que esté tan No creo que Pueda spawnear tan lejos, ¿no? Del ojo Coño 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 Me forro Mister Me forro A lo mejor me he pasado llevando tantas, ¿eh? No, no, voy, voy chill Voy chill Voy chill A lo mejor arriba, pero tampoco No sé, tío Muy raro Vamos, gordito Vamos, che gordito A ver Ayúdame con esto, por favor ¿Pero por qué no lo coge? Animal de granja Vale Ostritas Gua, 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 gua Que machaque, que machaque, que machaque Que machaque que se viene la gran mejor 19 Tengo para dos mejoras, ¿eh? Vale Picar más rápido o volar más rápido, gente Creo que los dos puedo A ver, ¿este qué era? Mejor la mochila de propulsar para poder cargar más recursos Mejor la mochila de propulsar para moverte más rápido Este Este, este, este ¡Dios! ¡Dios! ¿A ver cómo me muevo ahora? ¡Dios! ¡Dios! Vale, pues me voy a esperar, ¿eh? Sinceramente hablando Me voy a esperar a que venga ya la siguiente oleada Y a chuparla El arma también la tengo que mejorar, sí Pero de momento estoy bien Pero mira Los deleteo ya bastante rápido, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Bum! 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Oh! Mierda, mierda, coño, mierda Mierda, coño Cuidado con estos ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡Ah, ah, ah! Vale, 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 vale Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Que no pande el cúnico Estamos bien de vida Esta... Esta oleada es una mierda Está bien Lo hemos tanqueado Como campeones A ver No te he sentido, tío No he estado el ojo Aquí en ningún lado, tío Es una farsa El ojo no existe, tío Son los padres Bro Vale, chat mods Activa el modo mondongo I can't I can't Mondongo Veo a gente dándose besitos en el chat What the fuck ¡Despierta! Gente, que no Que literalmente he picado Todo lo que hay alrededor del ojo No hay más que picar ahí Vale, tengo que llevar esto al ascensor A SAP ¡Dios! ¡Me pesa el culo! Vale, tengo que soltar un par, eh Vale, ahí, ahí Con soltarles está bien Dejo esto aquí Está gordito, eh Vale, vale, vale Suelto todo, suelto todo Suelto todo Bien, bien, bien Cuidado que vienen Cuidado que vienen Vale, nice, nice, nice Hemos llegado justo a tiempo, eh Fuck Uno muerto Cuidado con las bombas, eh Estos son los peores, tío Parece que no hacen nada Pero son los que más joden, eh Vale 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 Uno, dos Easy clap Eh, necesito Preparar esto Solo me queda uno, eh De cobalto Fuck my ass Necesito buscar más o muero, gente Necesito buscar más o muero O encuentro más o muero Lo del ojo Este es el mayor timo de la historia, gente O sea, no he visto timo más grande en mi vida Holy Uh, despierta, cabrón ¿Por qué? Ven aquí, cabrón Te voy a llevar conmigo A mirar A mirar por esta zona, jefe Espabila Espabila Venga, aquí abajo A trabajar Yo voy a seguir bajando el ascensor Que no puedo picar a la derecha O sea, no se puede En las paredes lisas El esqueleto hace algo Voy a intentar interactuar con él A ver si pasa algo Vale, esto es God Está al lado de la ascensor Así que con esto subo rápidamente Me da tiempo a ver el esqueleto, creo Y Coño Claro, estoy tardando Porque encima están Cojones de mono Tengo que subir ya, eh Tengo que subir ya La Avalicia rompió el saco Para Para, Rubius Para Deja de picar Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más No, tengo que subir ya Tengo que subir ya Tengo que subir ya Tengo que subir ya Deja esto Ahora bajas Ahora bajas Uff Uff Vale Logro desbloqueado Exactamente cuando se lo propone Eso y yo Vale, cuidado Uno Dos Fuck my ass Tres Mierda, mierda Me están empezando a hacer daño, eh Ahora Fuck No Las bombas Ah No, 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 no Esto está mal Esto pinta feo, eh Pinta feo, gente Pinta feo Pinta feo Pinta feo Pinta feo Pinta feo No me jodas Por favor, no me jodas No No, no, no Para, para Joder, a uno de vida Man, fuck No tengo para reparar, tío ¿Qué coño hago? Necesito, necesito encontrar Necesito encontrar mondongo, eh Necesito encontrar mondongo, gente Necesito encontrar mondongo Fuck, 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 fuck Y tengo que mejorar Oh, shit Vale, voy a pillar todo esto, ¿vale? Lo voy a subir rápidamente Voy a intentar mejorar algo de vida Pero Es que No, no, no Estoy jodido En la siguiente run O espabilo O estoy jodido, gente Ah, me lo puedo llevar arrastrando Nice ¿Puedo o qué? Muestra salud Aumenta la De forma brevemente La salud estructural de la cúpula Y esto va a conectar con esto Si aumento la salud ¿Me darán vida extra o no, gente? Porque a lo mejor es jugársela por nada, tío Espérate, tengo tres de estos, eh, gente Tengo tres bolinches de estos Aumenta la cantidad de daño Que puede absorber el escudo de la cúpula Electroexplosión Electroexplosión Duración de la habilidad De mis tetas Un campo letal Ey, activa una Habilidad de combate Que crea un campo letal Alrededor de tu cúpula Durante un breve periodo de tiempo Usa agua para sobrecargar el escudo De forma manual Y que absorba más daño La siguiente Esto, esto Voy a comprar esto, eh Voy a comprar esto A chuparla Y esto también A ver si me sube un poco la vida Me ha subido la vida Bien Vale, vale, vale Y tengo vida extra Si bajo por más mondongos de estos, eh Si consigo tres más Lo tenemos, lo tenemos, gente Rápido, rápido, rápido Menuda salvada, chaval Menuda salvada Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Pillo esto rápidamente Pillo esto Necesito dos más, eh Dos más, dos más, dos más 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 Dos más, dos más Dos más, dos más Capau Vale, tres, dos, uno Y Mejora Quince Oh Soy Dios Soy Jesucristo Soy Jesucristo Y no me da miedo Admitirlo Vale Vale, dejamos el mondongo abierto Cinco minutos de dos más Y después Volvemos a la normalidad Puedo salir el chat de plebs Puedo salir el chat de plebs Pero sin mondongo Pero bueno, paso bien Con el mondongo De vez en cuando Mira, bien, bien, bien Tenemos vida Vale Ojo, ojete Ojo, ojete Dame Tu mierda Dame, dame, dame habilidad Dame habilidad Ah, que me atacan Que me atacan Corre Fuck, soy imbécil Soy tonto, tío Me he andado por culo Corre, 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 corre Dios Me joden el culo, eh Me joden el culo Por ir de flipado, tío Esto me pasa por ir de flipado Oh, my goodness Lord Jesus A un pixel me voy a quedar otra vez No, no Perdón Necesito encontrar la mierda esta, eh Necesito encontrar Eh, lo del ojo, tío Lo del ojo que todo ve, tío Si no, estoy jodido, eh Necesito reparar Ya, 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 ya Ah ¿Qué es esto? Noni What? What, 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 what? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué coño significa eso? ¿Qué coño significa eso? ¿Qué cojones significa eso, chat? Oh Oh, tres, tres, tres ojos Tres ojos Bien, 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 bien Tres mierda de estas Vale, cerramos el mondongo En tres Dos Uno Se acabó Se acabó el mondongo De puta madre, gente De puta madre De puta madre De puta madre No, esperaré Ya, estoy Estoy living ¿Cuánto tengo? Seis Muestra la cantidad Actual de recursos almacenados Mira, chupa tres pingos Sinceramente Añade una mira De apuntado al láser Bueno, mira Mira que lo tengo Bueno, voy a gastar el dinero Los dineros No te conviene ir tan abajo Ya, lo he pensado Lo he pensado Oye, ¿por qué no viene nadie? Ah, que si estoy aquí dentro No cuenta el Ah, se pausa el juego Si estoy Me voy a aprovechar Para hacer esto Un poco bonito, ¿vale? Y ahora que viene el ataque Me siento Espérate Ahí está Me siento Vale, ahora tengo Ostias Y creo que gira más rápido O es efecto placebo Vamos Vamos Dos bosses Cuidado Dos putos bosses, gente Pau Uff Estos empiezan a hacer pupa ya, eh Empiezan a hacer pupita ya Estos cabrones Bitch Habemos 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 Creo que lo mejor es A ver Voy a subir por aquí ¿Dónde coño está el dinosaurio, tío? Creo que está ya en Papua, Nueva Guinea Haciendo una nueva vida Voy a ver lo del esqueleto ¿Qué? 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 ¿Qué es el significado de esto? ¿Qué es el significado de esto? ¿Qué es el significado de esto? ¿Alguien me explica? ¡Despierta, cabrón! ¡Trabajar! Vale, dejo esto aquí Vale, vale, vale Esto ya lo irá subiendo el ascensor ¿Se puede mejorar el ascensor, gente, o no? Oye, pero que solo duerme este cabrón Trabaja, cabrón Trabaja, que para algo te pago Vale, se viene, se viene Cuidado, ¿eh? Hay que subir, hay que subir, hay que subir ¡Ah, que me estoy llevando el dinosaurio! ¿Bobo o qué? Trabaja Sí le pago, chat Le doy una vivienda Eso ya es un pago Importante Le estoy dando un sitio donde vivir Vale Soy Dios, soy Dios, soy Dios Soy completamente imparable Intratable Vale Vale, el gordo no me preocupa tanto, ¿eh? El gordo no me preocupa tanto Me preocupan más los mineros Me cago en la puta Vale, de momento estoy aguantando bien, ¿eh? De momento estoy aguantando Deluxe Vamos a bajar A ver si encontramos la habitación esta De lo del ojo Joder, si que va a tardar esto la virgen Que estaba aquí, ¿no? Aquí tenemos uno de estos Pillamos Aquí está el ojo, vale Si el ojo está aquí Debería estar o abajo Hoy Hoy, hoy, hoy ¡Agua! ¡Agua! ¿Esto qué significa? ¿Por qué querría yo agua? ¡Oh! 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 ¡No lo tengo falta! Nice No, pero ¡Bitch, please! Eso, eso Eso sí os he ido a entender ¿Para qué coño es, eh, gente? Sí os he ido a entender ¿Para qué coño es eso, gente? Te lo digo No me deja agarrarlo No sé para qué coño es Voy a subir Y voy a ver si puedo mejorar el ascensor Creo que es lo que más me renta ahora mismo El resto voy bien, pero A ver, mejor ascensor Será esto, ¿no? Ah, puedo mejorar el dino también, que guay Instala orbes de carga adicionales, ¿vale? Los orbes se mueven más rápido El ascensor aumenta la velocidad cuando estás dentro Y te mueves hacia arriba Me renta más el de orbes O el de... Los dos están bien, la verdad Creo que puedo pillar los dos Sí A chuparla A chuparla.com Dos están muy bien, la verdad, mira Va a ser muy bien más rápido Va a haber más orbes que traigan más minerales O sea que... Nice, nice Tendría que reparar un poco también, ¿eh? Sí Voy a reparar y voy a... Voy a esperar una siguiente oleada Y después voy a buscar el ojo del otro lado, ¿eh? Que parece ser que... El spawn es bastante grande El ojo Perfecto Que vengan, que me tiren un anuque No van a poder conmigo, gente No van a poder conmigo No entiendo el juego, Rubius Yo tampoco ¿Vale? Bro Bro Vale, cuidado con las minas, ¿eh? Cuidado con las minas Claro, a lo mejor la F La electroexplosión sirve Para cuando se me pegan los hijos de puta De estos pequeños, ¿sabes? Vale, facilito Facilito Pínchale la F A la mierda esa que hay abajo A ver Lo llamaremos el Objeto Mayichi No hace nada, gente, darle la F aquí Espérate Y si voy hacia la derecha Y ahí me voy a la ascensor directamente Tiene como algo que apunta abajo, ¿eh? Eso No sé qué significará No sé qué coño significará eso ¿Es una guía? A lo mejor es para el artefacto ese Del que tanto se hablaba al principio, ¿no? Vale, dejo esto al ascensor Voy a por un poco más Para la oleada que da todavía tiempo A ver Ah, ¿es para encontrar estas mierdas o qué? Oh Oh Son los teleportes que podías escoger en vez del ascensor Vale Voy a tener mazo de recursos ahora, ¿eh, gente? Cuando suba Voy a tener mazo de recursos Me voy a hinchar, chaval Me voy a hinchar a recursos Es que flipas Trece Tre... Ah Vale Vale Diez, dos Ah Los sobres pueden cargar con más Ah Ascensor a tope, ¿eh? Me la suda Voy a mejorar la ascensor a tope Y me la suda muchísimo El dino A saber dónde coño está el dino Ahora iré a buscarle Cuidado que a lo mejor en una de estas oleadas Hay un bicho nuevo, ¿eh? Facilito 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 Ostias Me están empezando a hacer mazo de daño, ¿eh? Mazo de daño Bro, 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 bro Bro, bro, bro Bro Cuidado Cuidado, bro Ah, estamos joya Estamos golden Estamos golden retriever ¿Cuántos de estos tengo? Cero Uf Cuidado, ¿eh? Cuidado que se me complica el temario Usa la F Ya la estoy usando La uso al principio Tiene que estar por aquí la mierda esta No tiene sentido Que no la haya encontrado todavía, tío Shit doesn't make any sense, bro A ver La F solo añade un pequeño efecto de rayos No es nada más A ver, tú Ven aquí A trabajar No, 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 no Te vas a venir aquí a trabajar Porque aquí estás lejos de mí Y no haces nada Solo vagueas Cabrón Así que baja 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 más Baja más Baja más Y aquí te vas a poner a trabajar, ¿vale? Espabila Como te voy a dormir otra vez Te cocino Hago nuggets con tus patas Ojo, esto es gordo, ¿eh? Esto es grande Esto es grande, gente Esto, ¿qué es? Holy Regalos del pasado What? Tengo que subir rápido ¿Qué coño es esto? Hola, hola El efecto, ¿qué hace? ¡Hala! ¡Rápido! Me lo voy a llevar, ¿eh? Parece que es algo tocho Rápido, rápido, rápido Rápido, bebé Ey, ey, ey Algo está pasando Pero tengo que defenderme, gente Tengo que defenderme Me acaba de regenerar toda la vida Let's fucking go Me va a regenerar toda la vida ¿Esto qué es? F, 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 F Ahí ¡Hostia puta! ¿Hola? ¡Oh! En miniatura What La cápsula se la ha salvado He conseguido pasar el primer primer Colegas sobrevividas 20 Tiempo jugado 40 Distancia recorrida 9 kilómetros Dificultad normal Monstruos asesinados 90 Bloques destruidos 482 Recusos extraídos 119 Tamaño el mapa pequeño Nice, nice Selecciona que desbloquear Cúpula potente Con una espada Porque se ha ido la música Que el cuidador puede utilizar Para subyugar A los atacantes Prestigio Nuevo modo de juego Obtén puntos enviando A casa tantos recursos Como puedas Antes de que caiga tu cúpula O andame el plan Reflejo Nueva habilidad de combate De artilugio Activa una habilidad De combate Que refleja los proyectiles Durante un breve periodo de tiempo Reflejo o cúpula Reflejo o cúpula Uno no Sí, lo de la espada Puede estar guay Con el extremo afilado Ué Ué Claro ¿Ves? La reliquia es lo que he encontrado Hostia, la espada Pega en plan Hace boom Barapim Barapam Está guapo el juego este Me ha gustado Me ha gustado Lo seguiré jugando Algún otro día No